... Pablo, hablabas en tu ponencia de la biología y la inteligencia artificial como los dos campos de la ciencia donde deberían ponerse los esfuerzos de inversión. ¿Por qué te referías a esto? Bueno, creo que son los dos grandes problemas que le quedan a la humanidad. En la humanidad, probablemente uno solucione el otro. Si uno consiguiese solucionar la inteligencia artificial general, probablemente consiga después resolver nuestros problemas en biología. Pero está claro que los otros grandes temas como la física, quizás la química, me van a odiar los químicos, han avanzado un montón en el último siglo. Y la biología, a pesar de todo lo que avanzó, yo creo que tiene muchísimo más todavía para ir adelante. Y creo que lo mismo creen la mayoría de los organismos de financiación, porque está claro que es donde están poniendo la mayoría de los fondos. Creo que solucionar el problema de la inteligencia artificial sería una clave... La inteligencia artificial general sería clave para el progreso de la humanidad. Nos podría llevar a un mundo en el cual no trabajemos más, hagamos lo que queramos, todo ese tipo de cosas. Entonces hay que apostar a esas cosas que pueden cambiar el mundo de verdad. Gracias. 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 Gracias.